Yo te pido guardián que cuando muera borres los rastros de mi humilde fosa Yo te pido guardián que cuando muera borres los rastros de mi humilde fosa No permitas que nazquen redaderas ni que coloquen funerarias losas No permitas que nazquen redaderas ni que coloquen funerarias losas Una vez muerto me echen el olvido y mi existencia quede terminada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Te hierva mi sepulcro día a día Y arroja lejos el montón de tierra Y si va a llorar la madre mía Hazla salir del cementerio y cierra Y si va a llorar la madre mía Hazla salir del cementerio y cierra Una vez muerto me echen el olvido Y mi existencia quede terminada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas ¡Nada! ¡Nada!